Y este es el bloque 2 de este programa que es, 13 creo, no sé, no sé, o sea, ni yo Y ahora vamos a hablar de nuestros juegos favoritos, yo creo que los tres aquí jugamos un putero ¿Algo de eso? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo te lo niego? Pues yo puedo empezar con, así, juego, es que yo normalmente juego, pero no tengo, pero Fue muy rara vez que, que me guste tanto un juego y no fue, y lo hacía jugando, fue, 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 fue Los únicos, el primero sí que me gustó, sí que jugó un chingo, en el Playstation 2, el de Jack y Dexter O sea, fue, a mí es un juego de infancia ese, o sea, me encantó ese mundo semi abierto, lo decías, tantas movilidades Y lo despedía en esta era el que, lo super mamo, ese juego, el de Red Dead Redemption ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál de los cuatro? El uno, Red Dead Redemption ¿Un tres? No, 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 eso nunca lo juego Yo no tengo, tienes pedidos, te lo presto No, pues se lo voy a comprar, uy, ¿neta? Uy, te lo veo rarísimo ¿Saben cuánto lo compré? ¿Cuánto? 10 pesos ¿Neta? En Blockbuster No mames Cuando estaba en Kiev No, yo trabajaba ahí Y pues llegó un vato a vender juegos Traía ese completo con su manual El disco en perfecto estado ¿10 pesos? Si, no ¿Y ese no es el disco? Este, ese cuando No, la tuya le estaba dando Cuando tú ibas a venderle algo De Blockbuster te lo compraba súper barato Y lo vendía a 3 veces lo que le costó O sea, alguien lo costó ¿3 pesos? No, no, no La tienda estaba comprando ese juego a 7 pesos Ajá Ajá O sea, llevaba varios juegos Tu caja cortina De revolver costaba 7 pesos Significa que se iba a vender aproximadamente Entre 21 a 25 pesos Ajá Y tomó más Entonces Entonces Yo le dije Mira, te dan 7 pesos Yo te doy 10 Pero no se lo vende Estás de la venda Y dijo Ah, sí, no Le di 10 pesos O sea, pero el vato Ya sabía que le iban a dar Muy poco Sí, llevaba muchos juegos Yo le dije Yo quería ese Que si quería ganarse Un poquito más de pérdida Yo le daba 10 pesos Si se venden 3 pesos más Y yo me gané una joya Y como cuánto se llevó De dinero El vato Como 200 pesos Llevaba un chingo De juegos y películas Que triste De hecho una vez Un cliente llegó Con una caja así Como de pinche Un metro Por 40 centímetros Lleno de películas porno Originales ¿Se las compró? Se las compró A un blog buster ¿Pero el blog buster Tenía afección de ahorita? No ¿Y qué hace que ver? Pues las compramos Y las pusimos en venta No habrá una semana Se vendieron todas Si blog buster Lo hubiera vendido porno Todavía es que Lo hubiera vendido Que este dinero ¿Pero el blog buster Era el dueño? ¿Por qué era la franquicia? No ¿No? No ¿Esto se quedó tranquilo? No, no era franquicia No ¿Por qué todavía Hay un blog buster? No es un blog buster Es una B-Story Ya lo venden Películas No, no, no No, no, no En México En el mundo Solo queda uno Por eso Pero no es ese Sí, güey Ya no No, hay uno En Estados Unidos No, güey Sí, hay uno En Estados Unidos Fue el lugar donde quebró No, mira Déjate el señor Cuando yo empecé A trabajar aquí En el blog buster Ya no No existía en Estados Unidos Y te estaba hablando Que fue como en el 2014 La verdad No está saliendo Sí, güey Nétame Oye, pero buster Es más difícil Entrar a trabajar ahí Que entrar a trabajar a la NASA Te ponen un putero de exámenes, güey Como seis Te ponen un exámen Vende un desámenes, güey Y luego ya vas a dar una entrevista El último local Queda en Ben Oregon Debido a que la única otra tienda en el mundo Ubicada en Australia anunció que estaba cerrando ¿y cuándo es esa noticia? de el 7 de marzo de 2019 ¿verdad? yo sabía que quedaba un blog post por ahí y es el único y quedaba abierto porque allá sí era franquicia por eso pedía que hiciera un franquicia o sea lo que pasaba era que nada más rentaban el nombre pero el local es de otro señor y el señor lo que siguió haciendo fue rentando el nombre sigue siendo un blog post pero ahora tiene mercancía del último blog post vende playeras, vende bajas y lo usan como atracción de que es el último blog post y es el último blog post ahora sí es el blog post de hecho el día que entré a trabajar ahí me regalaron una camisa de Godzilla cuando se llegó Godzilla en el 2014 sí güey yo tenía mi camisa de Godzilla era lo chido que el uniforme era un pantalón, un khaki esa sí era de ley pero de playera pues ahí puedes usar una que dijera Blockbuster que era una Puebla Azul o una que dijera Game no sé qué chingados que era una playera de ganas GameStop no me acuerdo wey GamePlana no me acuerdo wey la tengo de hecho esas playeras según día me van a dar una feria por ahí tengo un chingo wey tengo como 6 playeras tanto de la sección de videojuegos como de Blockbuster y de diferentes modelos wey la de Godzilla y creo que tengo una idea de Buckingham y este ahí estaban muy intactas wey algún día los conocen los botes de cielo y yo me trajeron van a ver algo van a ver algo wey ahí tengo mi ya serán unas religias sí güey y de hecho no me acuerdo que creo que fue o sea podcast publicó hablando acá sobre el poster y yo les comenté las fotos que me trajeran nada yo soy un empleado y chingo de likes y todo ¿y por qué no compraste más juegos? no, no wey yo hice una colección bien cabrona me compré poster es que aparte tenías descuento empleado ah o sea si compraste mucho sí sí compré mucho ¿y todavía tenías cosas sin abrir de lo que tenías ustedes los dos? no porque eran juegos más que nada que compraba o sea todos los juguetes sí casi todos los juguetes tengo buenos juegos sin abrir pero no les compré los poster pero digo wey las playeras pues valen un chingo me imagino van a valer wey van a valer un chingo porque pues las playeras si tienes cajas que digan los dos pero también sí no esas no wey bueno lo que sí que estaban chingando esa tienda wey eran las ediciones de colección de las películas wey no las encuentras en otro lado eran ediciones exclusivas de blockbuster me acuerdo que una que estaba bien chingona era la de pacific ring la titulina de pacific ring ajá porque era la caja y traía galmo y esto y se podía mover y se traía un juguete acá pero bien chingona de pacific ring chingo y creo que era exclusivo de blockbuster pues también había funkos exclusivos yo nunca vendí funkos lo que sí tengo también por ahí que sé que es de blockbuster son las tasas para las palomitas ahí tengo varios también chido chingona 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 no los pasas aparte de una última pregunta de blockbuster aparte de rentar películas o vender películas así es mamá no los juegos también los rentaban chingona 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 tenes un día descanso a la semana no y el cliente nos dijo ehh la pinche franquicia bueno la empresa está yendo a la quebra el que venda mal con presillas premium le doy otro descanso a la semana no no pues si me veras como prostituta en el centro wey cliente que llegaba cliente que diga eh ya tienen la tarjeta premium no ahí en vergas ya le tiramos un rollo wey y como por dos meses wey yo era que vendía más osea y vendían premium para que pagaran los vengas a quebrar y no tenia a nadie a quien reclamarlo imagíname ajá si y le tiramos el rollo que para rentar juegos necesitabas la premium y y se acuerdan si han visto uno de programa que se llama control game que esta aquí es de canal 44 y que esta libre hay que tener una mierda ahí yo tengo un bueno el vato el moina hay un vato de lentes delgado es el moina es el moina debe estar debe estar con la clase ya ah bueno ese wey fue un booster saludos wey muchas gracias ese wey fue ese wey fue a reposter neta si antes de que abrieran el programa de control game antes de que lo abrieran wey y es que el wey necesitaba el alien isolation luego no salio ah ya había salido mhm luego no salio y luego dice que no lo había conseguido entonces quería ver si les dije no si quiero tener disponible para la renta y le saque la membresía premium wey que era wow si y me quedé con él platicando un chingo de juegos wey osea llamó a Shia y me dijo no wey voy a hacer un programa de tele y yo así ah la mala que verga y me dijo no que en el primer capítulo iban a jugar a la odyssey eso de que año wey como el 2014 no no y es mas wey porque control game no tiene tanto de que 3 4 años 2014 2015 2015 si mucho wey no me lo nosotros conocimos a a la weyra antes de que estuviera ahí también en nuestro rey la yasonica no la apple chicken delgada blanca que tiene wanda o no que tiene kimia no este pendejo la yasonica la weyra no se que no no es nadie la otra chava que salía no la conoces weyra no la conoces no la conoces no la conoces este bueno salía ahí no se si salga porque yo no veo tele este pero la conocimos en una convención wey estaba vendiendo cosas en un puesto y iba a vestir a de marzo y le llamamos fotos no 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 y el mike que costó el mundo lo que no el que me ha sido mamón ah mamón si si pero el vato ese como muy ese muy shida ah muy shida ese shingón ese vato que era muy bien aunque los tope sorry vato no necesitabas comprar la membresía pero yo necesitaba un día de descanso se acuerdan del programa que se llamaba text no creo que si que era era la misma mamada era la misma mamada pero la tecnología ah si una chava de lentes creo que ya estamos con nosotros en las dos prácticas creo si se parece no si si se son andados ganando preguntando oye pues no se ve que el 44 pero no no le he dicho este si haciendo un paréntesis nunca han ido al bufete del canal 44 si esta bien gracioso wey porque pues tienen el en las teles tienen el canal 44 entonces estas viendo ah al vato que te estaban las noticias wey y luego se dan los comerciales y luego volteas y esta enfrente de ti a ver un café no mames si wey que graciosito ah no mames me te cago no mames me han entrado ahí a a grabaciones me te cago si pues ahí me entrevistaron wey y estaba ahí al lado wey de donde se encontró y me metí wey no había nadie el baby y todo o sea una besita a la mañana de pequeño de mayo siempre he pensado así wey como le haces wey o sea porque por ejemplo yo no estoy desviando pero los canales de juegos usualmente pasan una o dos cosas programas chiquitos a la semana aparte de las noticias pues wey todos los días es una hora no? no se wey yo no voy a ser por un feo tampoco lo he visto mucho cuando yo lo veía era una hora y yo pues si se lee todos los días no? si me quedo pensando como hacen para llenar una hora de juegos todos los días pelada wey pues mamá te pones a hablar nomás de o sea es que pero es la tele o sea es que no puedes no es como aquí puedes decir cualquier cosa pendejas ah pues me imagino que ese pinche programa por ejemplo este vato cuando fue a reentrarle le dijo que ya nada más eso le faltaba para terminar el programa o sea han de ir todos los días 4 o 5 horas y preparan varios segmentos y pues lo juntan si pero el programa de él era una hora a la semana no una hora todos los días te estoy hablando de control game por eso no control game era una hora todos los días por eso digo que a lo mejor si iban y se encerraban 5 horas diarias y hacían varias cosas o sea no no ya me confundí el que hacen una hora todos los días es game attack que es el otro el que es como moradito con muerdo si compro el gamer era naranja y al final lo termino absorbiendo gamer gamer attack porque no se va nada más porque wey estas quemando pinche contenido lo pendejo todos los días en lugar de hacerlo una vez a la semana como era nintendomanía wey no puedes comparar nintendomanía a nintendomanía era una inminencia de tu o sea no no puedo pero ese es un buen ejemplo de como se hace un programa wey incluso cuando nintendomanía regresó que se llamaba como cero control cero control que no pero o no era power up gamer no loco no me acuerdo ahorita busquen otro programa si ahorita ya tienen otro programa wey pero yo si veía ese wey el nintendomanía nuevo donde estaba wussie game ajá estaba en merda wey también era una hora de la semana yo veía nintendomanía donde estaba wussie dencho y nintendomanía dura una hora dura como 30 minutos o 20 o sea pero si me doy a entender como llenas una hora de contenido de juegos todos los días sin intentar hablar de lo mismo porque ponle por un tiempo vas a estar bien los tiempos son chingos de que platicar pero seamos honestos los weyos no son eminencias en los juegos ni eran gamers no no son gamers wey ellos no son gamers el muy si si eran gamers o no ellos salen para juegos pero yo creo que no no a ese grado no a ese grado no a ese grado como para manejar yo no tengo exageradisimo como ellos como el bus 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 no mames wey estaba a punto de dejarte inválido otra vez wey 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 este en la catedral de la virgen y se la hagan a Gus Rodríguez wey wey Gus Rodríguez es el humano mas chingón que ha dado este puto país wey Gus Rodríguez acaba de salir el Dr. Boku wey no mames wey acaba de salir el Dr. Boku wey estabas pendejo wey te lo pongo wey no wey yo te lo pongo wey piche Gus Rodríguez ese wey deberia ser el emperador del mundo wey yo te lo pongo wey que nunca has visto una entrevista que le hacen los gordos bastardos o el del club ni entiendo wey si lo duro wey hace una entrevista de mas de una hora wey donde te explica todo el proceso wey desde que Gus Rodríguez trabajaba en Televisa escribiendo chistes pero que ni de arreglas wey por eso wey eh para mi alguien que si sabe de lo que esta hablando no es que se me da el nombre es este señor tal de Neskoro DG eh que es otro programa donde se junta así mucha gente que es gente que jugaba desde tiempos de antes y que conocen a Woodward pero por ejemplo este tipo te empieza a explicar eh todo el proceso digamos de hardware es como si Saúl me hablara ahorita de computador pero de consolas de maquinitas wey pero bueno estamos listos wey del 100% de los gamers wey dimes a cuantos de ese 100% le importa realmente como está hecho un juego wey la verdad no nos interesa jugar el juego nos interesa que sea bueno eh yo no se nada wey de tecnología de juegos ajá nada wey solo se que los microchips de Nintendo NES a partir del juego de Star Fox estaban pre-rendereados eh semi-pre-rendere no se que sea eso pero Gus Rodríguez me lo dijo un día y no se me olvidó wey es que es que tu crees que es Gus Rodríguez no wey yo nunca vi Nintendo Mania ah yo vi Nintendo Mania en cassettes de esos de VHS porque un tío grabó todos los programas así vi Nintendo Mania en que año lo viste no yo tenía como 8 años wey no se wey 2004 2005 yo lo vi en el 98 wey y se y se me llamó Cheda que estaba Dencho que era el niño no se llamaba Dencho wey era Jaime no es Dencho era Javier total se llama Dencho wey no se llama Dencho wey se llama Javier no dicen Dencho wey todo el mundo lo conoce desde cuando bueno es tu se llama Javier y estaba más mar y no se que la pendeja que luego salía en Maggie Maggie si que iba a salir en uno de deportes no? no salía en esto era mujeres wey que llamo las mujeres algo así no mames eso de Televisa uno no te veas seco no te veas seco no te veas seco no vales ah si es cierto si es cierto wey tienes razón pero no te veas tan confundido me ha dicho que estaba bien guasa y estaba todo y como se llamaba el otro que salía y uno que tenía el cabello de trunks No me acuerdo Ese era el Nintendo Manage Con ellos cuatro Y me acuerdo que Gusto decía No, ahora el Nintendo 64 va a tener las gráficas En 64 bits Igual es que las de Toy Story La película Y entonces lo creías Yo creo que apenas el día de hoy podemos hacer No, ni el día de hoy podemos hacer un juego Que tenga las gráficas de Toy Story No, sí ¿Cuál, güey? Kingdom Hearts Fíjate, fíjate en los videos de Kingdom Hearts Están basados en Las películas de animación de Disney Las escenas, son cargas, güey Quizá detalles de Sombras Que no tiene igual a las películas de ahorita Pero, pues, o sea No, vas a comprar una película De hace 20, 25 años Con los gráficos que tenemos Ahí Sí se ve muy bien Eh, creo que ya empezamos a hablar de nuestros programas de juegos favoritos Pero no son juegos, o sea Vale, a mí me importa Digamos Pero déjeme vos, ¿cómo es el...? No, güey No quiero ver Pero porque Es que yo la verdad Yo no he visto Pero no sabes quién es Gus Rodríguez No Gus Rodríguez Es el emperador de México Es la re-internación de Quezacota Es el encargado de haber traído Los videojuegos y hacerlos masivos en México Gus Rodríguez fue Fue ¿Quién fue? 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 Eso no importa, güey Oye, puede revisar la Lancer de Marcos Quiero escuchar que hice la voz Estamos en una casa de... No es Gus Rodríguez, güey Gus Rodríguez Solo es una persona que se parece Si no dice maníacos No, cuéntalo No es la voz de Gus Rodríguez Oye, eso no lo sé ¿Quién es Gus Rodríguez? Es que este güey es el compa de todos esos güeyes ¿Quién sabe, güey? ¿Es Gus Rodríguez? Es la voz de Marcos Phoenix también ¿Gus Rodríguez? No, no, no El que está ahí Lo que sí sé es que... ¿Me apreció la historia? Sí, el de niño No, el de niño fue la estumpa de todos esos güeyes Lo que sí sé es que Gus Rodríguez Es que es estumpa de varios... Que hacen las presiones doblantes, así... Tuvo que ver la producción de Mario Calderón Dax ¿Quién? Gus Rodríguez ¿Cómo que ves, güey? ¿Qué hace? Mira, güey Estaba burlando cabrón de Andrés Hice un chingo por México, güey La 4T empezó a ver ese Gus Rodríguez No, mames Tengo que... Es que... No sé... No sé hasta dónde estás... Lo estás diciendo en serio y hasta dónde estás jugando No, güey Gus Rodríguez Este es el meme de este Bushnémico El patinete de la patina No, mames No es pendejo No es pendejo, güey No es pendejo, güey Esos Gus Rodríguez No, güey Gus Rodríguez, no Es más, güey, no diga su nombre, güey No lo merece O sea, los videojuegos en México no hubieran tenido el auge que tuvieron de no ser por él, güey Estos no lo están viendo, pero todos ellos estamos viendo esto Neta, güey Güey, porque crees que aquí en México no hay jugadas Dreamhouse, güey No hay jugadas a Sega, güey Por Nintendo, güey Por Nintendo ¿Y quién trajo Nintendo a México, güey? Gus Rodríguez, pendejo No, Gus Rodríguez trajo la revista, güey Que se le encargó Nintendo, güey Que no sabes la historia, güey Sí Le dijeron A Gus Rodríguez Que ese güey es de marketing y auto, güey Hágame una revista de Nintendo Y un pendejo dijo A ver, une los puntos y dibuja a Mario y el otro, a ver Dibuja a Link y píntalo con estos colores Y Gus hizo ese pedo De que una revista que nos sirviera para saber cómo jugar, güey Porque estamos bien pendejos para jugar Hasta el día de hoy seguimos viendo guías No, yo no No, no, güey, sí, todo tranquilo No, no ¿Cómo si no? No, güey Es como un pendejo Sí, güey, entonces ¿Ya a Nintendo le dio todo el pinche poder a Gus, güey? No, le dieron nada de licencia Le dio el poder, güey, no No, mira, de hecho todo el pinto Todo el pinto Güey, pues si yo le vi la entrevista, güey Sí, en esto, esta es la historia que yo escuché y que al parecer es la revista ¿En serio? Ok, ustedes me asustaron porque entieron a la casa de Jaramillo Este, en Estados Unidos existía Nintendo Power Sí, mano Nintendo Power hacía la revista y mandaba los artículos a México En México no existía una revista y entonces... Existían unos chicles, güey Ajá Existían unos chicles y ahí traía cierta información Sí, mano Un propio chicle Venía a un truco, güey, para un pueblo Entonces, Gus, güey, ¿qué dijo? Eh... Voy a juntar esos chicles No, voy a juntar No, voy a juntar No dijo eso, güey Es correcto, es el chicle Voy a hacer una revista Eh... Que también de trucos, pero, pues, en español Y hizo su revista trucha Eh... No era una revista, era un boletín, güey Bueno, era un boletín El Gurudis en una tienda Ajá Donde reparaba juegos, ¿no? Reparaba consolas, o sea ¿Así era? O rentaba juegos, güey Algo así, vendía juegos, güey, por así decirlo Sí Y ahí tenía consolas para que la gente jugara Pero todo era de Nintendo Ajá Entonces, dijo, pues, quiero hacerlo Empezaste el Super Latine Y... Si no, más me equivoco, se lo mandó a Telegrisa Y... No, él quiso hacer un... El programa, güey, primero Antes de hacer la revista Pero la revista fue primero que el programa No, no, no Pero hablo de Club Nintendo O sea, hizo el boletín Ajá Y luego dice que... Que tenía contratado a una persona Que era... Chingón para jugar Y que les pagaban por estar jugando Ajá Y que dice... Es que en esos tiempos, güey Tu morrillo de 10 años Tu papá te quería comprar un juego Te compraba, no sé, güey El Super Mario World Y te decían No te voy a comprar otro Hasta que te pases en Super Mario World Entonces te atorabas en un nivel Y ya no sabes que hacer Y ibas a caer a la tienda de vos Rodríguez Y ahí le preguntabas a la gente Que estaba jugando Ey, ya pasaste este nivel Entonces ese morro Siempre estaba jugando ahí, güey Y él ya había pasado todos los pinches juegos Le dijo... No, Simón, güey Así, así, así Ajá Entonces el bus le empezó a pagar a él Para que le reuniera más trucos O... Para hacer el boletín Y dice que lo chistoso es de que A la hora de la comida del chavo Iba y se iba a una farmacia A jugar maquinitas No comiera Sí, a jugando Sí, a jugando Y de hecho eso no tiene nada de raro Las otras revistas Tenían gente que jugaba a juegos Y le sacaban los trucos Incluso en las mismas compañías Eh... Sacaban... Porque muchos de los boletines Venían de Japón Entonces tenían sus propios jugadores Y que les pasaban los tips O los desarrolladores Y luego ya los traducían Pero el chiste es que él le mandó El boletín a Televista Televista le dijo... Oh, Simón, vamos a sacar la revista No, güey, vamos a hacer el programa Deja, cuéntame versión, güey Es que lo estás juntando mal, güey Sí, güey El güey que confundieron De hecho con no sé qué madre Y no acepta que gusta Digo, niña, güey No mames Continúa, pendejo, continúa Le dijo Simón Eh... Y le propusieron hacer, eh... El... El programa Entonces en el programa Tenía a Karaki No, güey, el programa nunca dice en Televista Güey, aguanta Es que no es... Es que lo estás diciendo mal, güey Aguanta, güey Esta es la versión que yo había oído de Karaki Porque Karaki ¿Estás diciendo la versión de Gus? El pinche viejito pendejo, güey Quieres que te mate, güey Karaki, eh... Trabajó en Televista Eh... Gus trabajó en Televista, güey Aguanta, güey Es que hay que decirle todo, güey Güey, es que cuando corrieron a... Cuando corrieron a Gus Se quedó Karaki A Gus no lo corrieron, güey Solamente eliminaron su nombre Porque empezó a trabajar en Televista, güey Bueno, pero ya no tenía poder en Televista Técnicamente Ajá Y el que dejaron fue a Karaki Porque Karaki empezó en Televista cuando estaba Gus Y Karaki era el... Que estaba debajo de Gus Para la revista de Nintendo Karaki trabajó en... Eh... Nintendo... ¿Cómo se llamaba la revista? No es Nintendo ¿Club Nintendo? ¿Club Nintendo? Es que me la confundó con la de ella Que es Nintendo Karaki trabajó en... Club Nintendo Trabajó en Nintendomanía Trabajó en Atomics Es que lo estás diciendo mal Porque Nintendomanía no existía en ese tiempo Pero aguanta, es que estoy diciendo ¿Dónde trabajó Karaki? Ah, ok Trabajó en Atomics Trabajó... Eh... No... Trabajó en Atomics Trabajó en... La otra que se llamaba... Gamers Recuerda cómo se llamaba Total... Todas eran... Compilación de televisores Todas... Eh... Y luego lo regresaron a... La revista de Xbox Era donde estaba Hasta que se acabó la revista Hace como... Siente... Pero si ya estás metiendo la revista de Xbox Estoy hablando de un chill Ya no existía No... No... Es que te estoy dando la información de esta... La... Subtractoria Sí... Entonces... Cuando se terminó la revista de Xbox... Este güey se... Se hizo independiente... Como ahora están muchos de los que trabajaban en eso... Igual Gus... Y ahora son independientes... Y ahora son youtubers... Este güey estaba igual... Incluso están ahí también los de Hype... Que trabajaban haciendo las revistas que no eran precisamente videojuegos... Estaban también ahí... Y lo que dice este güey es... No... Es que Gus... Simón... Gus empezó este pedo... Y hacía... Eh... Hacía la revista... Y hacía el programa... Eh... Pero sacarle información... De si era... Si era pesado... Y tenía a sus güeyes que jugaban... Para sacarle los trucos... Y aparte traía información de las versiones de otro idioma... De la inglesa... Y la japonesa... Y la japonesa... Y todo lo compilaba y hacía la revista... Sí, porque de hecho a Gus le mandaban los... ¿Cómo se llama? El que es antes de jugar el prototipo... El prototipo... Ah, Gus Rodríguez se lo mandaban... Sí... Incluso creo que contaba que... Eh... Les llegó a pasar que hacen cierto truco... Y en la versión final ya no salía... Porque eran versiones de prototipo... Entonces dice... Gus hizo todo eso... Y el que hizo el despegue de Nintendo en México... Fue Gus... Porque estaba en televisión... Y estaba en revista... Este... Por eso... Nunca llegó a meterse... Eh... De golpe... Ni PlayStation 1... Ni... Sega... Con... Ni Saturn... Ni Hogwarts... Ni todas esas madres... Porque todos tenían Nintendo... Porque lo veían en la tele... Y era mucho más fácil... Eh... Ver... Los trucos de los juegos que jugaban... Y se fue... Justamente hasta que se acabó... Eh... Nintendomanía... Por ahí en el 2000... Que... Empezó... Eh... A entrar... PlayStation... Con PlayStation 2... Y sacó su revista... Ajá... Y todo... Todas esas revistas... Vienen a raíz... A raíz de Club Nintendo... Que fue el que empezó... Dice... Pero... Eh... Si fue Gus... Pero también... Lo que muchos dicen... Es que Gus... Si habla mucho... Pero... No juega tanto... Como dice que juega... Y es... Es la realidad... Eh... Jajaja... Y ahora tienes que... El asesino... Jajaja... 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 Y... Y... A Gus... Ahora que lo oyes... Gus... Sigue siendo Nintendo... Si habla de Xbox... La PlayStation... Pero lo... Lo que tiene Gus ahora... Es que lo oyes hablar... Y... Oye... Cosas... Pues... No sabe tanto... Y se siente como... Eh... Como lo que es... No... Se siente... Como mi tío... Que me decía... No es que la tele está chingón... Es que... La tele está chingón... Oye este pendejo... Yo así siento a Gus... Yo... Eh... A mí me gustaba verlo en la tele antes... Pero igual sentía... Como que este señor... No sé... Y... Después de que se salió... De que se acabó... Nintendomanía... Yo no... No volví a ver... Sabía que... Hacía chistes para Televisa... Hacía chistes para Eugenio Dardés... Él fue el que adaptó... Creo que el burro de Shrek... Eh... Él también... Hacía... Mucha... Muchos de los libretos... Y metía chistes para Eugenio... Para otro rollo... De hecho sale en un programa... De otro rollo... Donde lo ponen... Eh... Le pegaba... Va a Gus... Como si fuera un... Eh... Poeta... Él es... Él es Gus... Él es Gus... Él es Gus... Él es Gus... No... Él es Gus... Neta... Él es Gus... Y fue ahí... Sí güey... Eso es icónico güey... Todos vieron ese programa... Todos acuerdan... Él es Gus... Él es Gus... Él es Gus... Sí güey... Quiero corroborar... De que sea Gus Rodríguez güey... Porque... Ese... Estuvo bien chingón... Es que Gus Rodríguez... Volvemos a lo mismo... Ese güey es un genio güey... De marketing güey... Pero no está bueno jugando... Cómo no güey... Y... Y por ejemplo... Lo que decía ahorita Emanuel... De qué porcentaje de gente... Busca digamos... Más tecnicismo de videojuegos... Es que depende de tu carrera... Y depende de lo que hagas... Por ejemplo... Eh... A mí que me gusta mucho el diseño... O a ti que te gusta la programación... Yo creo que nos llama más... El saber cómo está hecho un juego... En específico... O por ejemplo... La música de cierto juego... Eh... Que tanto más de juego... Porque son... Tantos y tantos juegos... Títulos y consolas... Este no es Gus Rodríguez güey... Es Gus... Que... No es güey... No fui a ver quién es... No se parece güey... Eh... Es él güey... No... A lo mejor Gus Rodríguez escribió... Esa mamada güey... Pero él no fue... A ver... Y eso... Y... Nomás para... 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 Poner un paréntesis... De ese video... O sea... ¿Eso fue actuación? Sí... Sí nomás... No... Yo le dije... No... Es que era el cheese... Es que era el cheese... Es muy pesado... Y si me la creí... Porque... Qué gordo se fue... De la neta... Sí, qué gordo... Pero si güey, el burro si vienes es la verga Ay güey Claro güey Es como a ver, es el primer comentario Que le dijisteis a Gizos Ah no mami, trabajé en multimedia ¿Así en lo que? ¿Trabajé en multimedia? ¿Estás viendo registros a... ¿Están acabatelo o...? Güey, si me dicen que te dan programas en multimedia No, yo creo que... Ah, ya lo veo Dice Para todos los que fueron amantes de los videojuegos en los años 90 Les sonará muy familiar El nombre de Gustavo Grupo Atríguez Fue titulado en uno de los generos Publicaciones de revistas sobre videojuegos en México Y fue parte del nacimiento de la revista mensual del club de Nintendo El escritor nació en 1970, no vamos a escribir Recientemente participó en el mundo del doblaje como... eh, destacando su, trabaja en la película animada durante el demoledor adaptando bien, ¿alguien su lío? adaptó bien no, yo es que me asustai, güey, que no mames los dos, dígase en este, en la cábatela en la cábatela entonces el programa se entiende, güey el chavo está muy bien eh, a mi ¿cómo se llama? la estrellita dice estrellita del mar la que es como Tatiana, pero no es ay, no sé, no sé yo siempre me sé bien bonito pero bueno, a lo que vamos o sea, por ejemplo a ti no te interesaría ver y escuchar información de juegos que más jugaron y saber cómo están hechos y ajá ¿por qué no? porque yo no sé ¿desde qué punto? si el juego es bueno, me gusta si el juego es malo también lo disfruto ¿desde qué punto he visto de ellos que de qué está, cómo está hecho? eh, desde la placa base, güey de los componentes hasta cuánto te puede dar el juego en pixeles es que eso no ah, güey nosotros no lo podemos apreciar, güey ¿quién de nosotros tiene una tele 4K? yo no no, pero no solo de 4K para que los juegos te den el rendimiento chingón ¿es una consola pro de play? ¿o necesitas el Electro Man X y una 4K? no, mira, el ejemplo que les estoy dando es de es que esos güeyes tienen un podcast eh se cuenta que dura 6 horas la mamá pero empiezan a hablar de un juego ponen música de ese juego que ripean el juego muchas veces son juegos japoneses que nada más están allá y se empiezan a hablar desde cómo está construida la máquina donde se jugó originalmente hasta cuántos canales de audio te podía meter eh la la cantidad de colores que puedes meter en la paleta eh los pixeles o sea se van a tecnicismos así hasta que llegan a digamos el gameplay y lo que podías hacer incluso te dan consejos de oye pues si tú quieres jugar esto como se jugaba necesitas un monitor o una televisión CRT eh o consigues un adaptador de esta madre esta madre esta madre porque los colores se santean de esta madre porque te tira líneas eh en la pantalla por esta verga o necesitas configurar de esta de esta moda son tecnicismos que a uno que en realidad vivió mucho de su tiempo jugando eh jugarlo ahorita es complicado y oírlo y saber cómo se hace si es como muy muy placentero saber que puedes jugar algo que tú no jugaste en aquel tiempo jugarlo como si jugaba a esto si te entiendo porque por ejemplo yo a veces juego en mi pedos en mi tele en mi tele no es vieja güey es normal es una pantalla plana este se ve feo se ve más feo que como se debería de ver de hecho una vez cuando conectamos el Xbox de Jesus el 360 lo conectamos con los con los cables de colores ah si estábamos muy bien acostumbrados al HDMA y luego cuando vimos así la pantalla de inicio el Xbox y ay pues se vio borroso feo si se mira feo y eso está chido güey que realmente por ejemplo me han pasado con un Antifacto 3 yo he jugado muchos GTA no todos pero he jugado muchos y GTA 3 yo siempre lo había tenido acá muy arriba por su dificultad su juego difícil pero muy placentero ¿el teatro? al menos en la trilogía de play 3 es el más difícil yo decía que GTA era un muy divertido del San Andrés Vice City era el de mejor historia de mejor música y el GTA 3 era el más difícil entonces hace cosa de cuatro meses dije ah me voy a pasar otra vez el GTA 3 no pude güey el juego es envejeció malo no es malo ahora es malo antes no lo era pero ahora es malo es molesto que pierdes y te saca de la misión y apareces en el hospital y tienes que volver a ir a donde está la misión y volver a hacer todo son mecánicas que ahora son incómodas si ahora es incómodo pero antes no te importaba porque no pude pasarlo no estaba diseñado así ajá no pude pasarlo llegué a la un poco más de la mitad de la segunda ciudad y me fastidí dije no ya no quiero jugar esto de hecho si te fijas aquí atrás iba teniendo mi tele vieja porque a veces hacíamos torno de Kinopilot y yo no puedo ni cabeza en la madre jugar Kinopilot o Streetpilot conectado con el 360 por HDMI y yo mucho tiempo cuando cambiaron a tele digital no tuve tele plana ni con HDMI porque yo seguía jugando con mi tele viaja porque te daba el input lag que yo quería te veía como yo quería y estaba chingando preguntan eso jugábamos en una grandota si de esos de que están en el piso y todavía anda por ahí wey si nada es que me traje este y no lo he tirado por eso pero tuve que cambiar ahora que estaba el el one con la pudo el channel ahí que no tenga otra forma de jugar de hecho wey por ejemplo si conocen al angry video game no ese wey y muchos más que tienen su sala de juegos al 100 wey tienen varias telas por lo mismo porque los juegos viejos los pueden en telas viejas es que sería la mejor experiencia que podes también si porque por ejemplo en ebay hay adaptadores hdmi de play yo no los he usado pero es un adaptador para que conectes los las rodas al hdmi y luego de a la televisión supone que te mejoran todo no es que es un adaptador no es un conversor para que se vea bien necesitas conectar eso a un conversor que vaya a hdmi que te ajuste la resolución de la pantalla que no te destina y que se vea como supone que se tenía que y eso es muy caro es mejor tener una de la vieja si pues de hecho los juegos de ahora los nuevos tu ya no tienes 3000 ok recomiendo la versión de play 4 de no no por experiencia porque te hagan los juegos de play 4 por más optimizados que sean no es la misma experiencia pues no es lo que yo por eso imagínate tengo todos los Halo's todos tengo el Master Chief Collection donde viene la edición de Halo 2 de Mastery 3 por mucho voy a elegir jugar Halo 2 original Halo 2 original si pudiera que no Mixbox original pero no tengo y no es por mamón es porque era la experiencia original es igual con los emuladores todos emulados ah si eso es también por lo que me gusta jugar en PC porque por ejemplo no sé el juego que más jugó en PC es lo que tiene el tiempo si no es un control de 64 no estás 100% como no te entiendo en cierta parte porque por ejemplo ahorita estoy jugando en el más y siento que el control aunque responde bien no es el control que debería tener el juego yo así lo siento con el del One siento como si incluso si estuviera un poco flotado el control no es lag sino como que el control no corresponde a lo que tú estás moviendo y estás jugando si porque no está hecho para jugar con el control de Xbox y lo curioso es que muchos de los juegos de PC normales están hechos de cierta forma que están pensados en el control de Xbox One y a lo mejor por eso tampoco te agarras con el control de One en el computador que estás acostumbrado de Xbox que de hecho también eso tiene muchas razones yo tengo el examen 3 en el Play 2 y en el Play 3 la versión del Play 3 cambia mucho no se siente igual no se siente mucho ¿y cuál es el examen 3 en el Play 2 la versión de 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 Play 2 y por ejemplo entre controles de Play 2 Play 3 y Play 4 el mejor control para mí es el de Play 4 es más cómodo ¿Pero no es cierto que es este como muy destructible, muy práctico? Sí, güey, Iván y yo teníamos, Iván y yo hemos comprado peladas, güey, desde que empezamos a jugar juntos con procesos controles, güey. No, no. Yo tengo... ¿Y son pocas, güey? Yo tengo dos, un control que me regalaron, que se regaló la señal, así que no lo busco. Tengo otro control que el R2 se medio rompió, entonces, batalla para agarrarlo. Y aparte, de repente se mueve solo, pero eso se solucionaba. ¿Se enviando, no? No, no, o sea, se mueve solo, pero si no lo estamos viendo tú. Claro. Si tú estás jugando, no se mueve solo. Ah, ok. Ok. Se va un poquito el estilo. Ajá. Y luego, este... Tengo un control nuevo, güey, que no tiene ni seis meses que lo compré. Que de hecho es de... es un color de los chidos, de los nuevos. Este... Que empezó a moverse la cámara solo. Y a mí no se me caen, güey, ni nada. ¿Es de este stick? Sí, güey. Eh... Sí, es que según tengo entendido, esos labores... Son muy práctiles. Son muy práctiles. Sí. Y si te pones a comparar el de One, el One, eh... Aguanta mucho más. El tacto es más ergonómico. De hecho, hay controles de Play 4 a la forma de los... El control de Goca. Por ahí vi uno, te voy a mandar. Sí, pues los mandan en Copa. ¿En dónde? En Copa. Pues vi otro, no sé si se ve. Sí, de hecho hay unos controles que no recuerdo cómo se llaman, que son de Play 4, pero que son... Creo que controles, pero tienen un nombre, güey. Ajá. Que son controles optimizados. Hay muchos de esos que van para mí. Pero no recuerdo cómo se llaman. Vuelto a un amigo que se compró uno dice que sí está machulado. Y al menos yo quiero tener la colección completa de los controles de Play 4. Pero comprar dos de cada uno, uno para jugar uno que se quede ahí. Ah, pues va a tener un chingo de... Pues no son tantos. ¿No? ¿No son ocho? ¿No? Han de ser como unos quince, yo creo, total. Porque de igual, o sea... Mami, 30 mil pesos en controles. ¿Qué? No manches. Como 30 mil pesos en controles. No, mami. Porque el control vale como mil pesos, güey. O un poco más, como mil doscientos. A ver, ¿y estás listo para Play 5? No. No, porque no tengo muchos juegos. ¿Tú eres más PlayStation? Sí. Sí. ¿Sí? Xbox y... Nunca he tenido Xbox. Quizás eso tiene que ver. Es que sí. Nunca he jugado Xbox mucho tiempo porque nunca he tenido, entonces... Y fíjate lo curioso que yo tenía los dos en el PlayStation. Y yo tenía el Xbox. Y yo jugaba los dos. Y yo me sentía cómodo con el Xbox jugando el Halo. Una tele grande y pesada. Ahorita estoy viendo, estoy jugando el aniversario de Halo. Y se ve bonito, pero la movilidad como que me... La movilidad está muy sensible. Del Halo... Del aniversario de Halo. Ajá. No, no sé. ¿No has jugado? No, yo tengo en la PlayStation Collection, pero no has jugado. ¿No has jugado? No. ¿No has jugado el original? Sí, yo también me acuerdo de ser jugado el original, pero pues ya de que... ¿No has jugado el original? ¿Estás jugando el aniversario? Sí. Sí. No. Podrías jugar el aniversario de Halo, ¿no? Nomás con el botón me cambias y yo te lazo. ¿Cómo? Hay un botón donde la aplastas y te da la versión original. En el aniversario. Sí. Pero mamá, es que es el tele. Sí, güey. Es el tele. Sí. La aplasta, se cambia entre gráficos. Bueno, no sabía. No. Lo que no sé es si cambiará la optimización. Sí, sí cambiará la optimización. ¿Te parece mejor o qué? Pues no es que esté malo, pero no es algo como que juegue a gusto. Sí. Claro. De hecho, el 1 lo jugué todo, lo pasé, pero en vez de Star Machine 1. Sí, sí. Quizás se debería jugar un Xbox. Ahorita tendrán Xbox también. Sí. Si te gustó el 1 o el 2, lo vas a amar. Es el único que he jugado, güey. Lo vas a amar. Lo vas a amar. De hecho, creo que... No sé, Saúl, pero yo tengo Xbox por Hero 3. Fue así como de... Ah, vamos. Pues voy a comprarme el 360. En el 2009, güey. Ese pinche con dos latino de 10 años sigue jalando. Está acabado. ¿Cuál Xbox es? El negro, ¿no? El negro. El manco sería una reliquia, ¿no? Sí. Sí. Y que sirva, güey, de los primeros. Sí, sí. Que sirva. Que no le hayan salido los botones. Los botones rojos. Los botones rojos. Este. Y me dijeron, ¿qué quieres? Porque había dos paquetes. Que era, eh... Bueno, de Xbox había dos. Que era la versión de Halo 3. Ajá. Que era verde. Transparentosa. Era un militar bonito. Sí. Y... Es ese chingón. ¿Víctor lo tiene, güey? ¿Víctor lo tiene? Sí. Eh... ¿Y todavía sirva? Yo que sí. ¿No lo hagan, verdad? No creo. Sí juega. Ah. Es que Víctor es amante de Assassin's Creed, güey. Tiene todos, güey. Todos, güey. Tomás. Todos, güey. Todos. Ya se los pasó, güey. Se compró el Play 4, güey. Nomás para jugar los Assassin's Creed nuevos, güey. O sea, no se lo iba a comprar. Pero como se sacaron el Odyssey y el Unity y todo. Lo compró para jugarlo, güey. No. Sí juega. ¿Estoy jugando con ustedes? ¿Puedes decir? Nunca jugó con nosotros. Pues ya ves que lo invitaste. Sí, pero nunca se ha comprado el Odyssey. Ah. Pues que no lo necesita, güey. Así es que... Bueno, entonces estaba ese. ¿Qué? ¿Y eso? Ay... Encenderé. ¿Quién se puso la... Encender, prende. Este... Estaba ese, la versión negra. Yo estaba un Play 3. Y mi idea era comprar un Play 3. Porque yo venía de un Playstation 2. Yo venía de un Play 2. Y dije, pues voy a pasar el Play 3. Y... Ya estaba, creo que ya estaba en Red of War 3. Juego Red of War. Juego... Infamous. Juego... Todo lo que yo venía acostumbrado a comer. Pero yo ya había visto Halo. Y había jugado Halo en... ¿No? Computador. Y dije, no, pues acá está Halo 3. Y siempre que lo veía... Ya ves que pasaron los anuncios de Halo 3 de Finishing the Fight. Ajá. Eh... El de los muñequitos. Yo... ¿Quiero jugar a eso? ¿Qué hago? Y me dice mi mamá... No, pues con la gana. Y dije... Eh... No, mamá. Dije, ah, es que no sé. Y era el Playstation 3 gordo. Y era el que le parezca a hacer Linux. Esas madres están chingadas. Esas son las Playstation 3 que es tu madre. Mírate que... He tenido... Tres Playstation 3, güey. Nunca he tenido eso. Nomás el Slim y el Super Slim. Dos Slim y un Super Slim. ¿Y ahorita cuántas tengo? No, no tengo el Super Slim. Tengo dos Play 4 también. El normal. Y el... El... El Slim. Y... Eso sí quiero tener todas las consolas de... Bueno, no... Todas las consolas, pero no todas las versiones, güey. Porque simplemente de Play 2 hay como 50 versiones, güey. Sí. Porque cambia la placa base. También se... La cambia la... Por eso... Eso aprendí el otro día, güey. Y eso se aprende. ¿Te acuerdas que... Eh... Mi... Cuento de poder no le cae... No le cabe a tu... No le cabe a tu... Entendí que es porque... Son distintas placas base. Entonces cada placa base tenía sus conectores de entrada de cuenta de poder. Por eso no le cae a alguien. Y... Cosas así son las cosas que me hacen pensar. Me hacen salir y buscar juegos, güey. Y si me encuentro con una mamada, la compro, güey. O sea, por mí tendría una cosa que quita y una de esos vatos que hacen... Eh... Videos de puros juegos. ¿Qué, güey? No, no, no quiero. Respetame, güey. No, o sea... O sea, no gameplays, sino buscar hardware. Buscar juegos de... Ah, ¿encontró este juego? No lo voy a jugar, pero sé lo que es, sé lo que vale. Y ya lo tengo aquí. De hecho, yo he querido... Hay un canal de YouTube. De aquí de México. De Tijuana. Ah. Que se llama Crazy Video Gamer. ¿Lo conoces? No. Bueno, Crazy Video Gamer. Es un coleccionista mexicano, güey. Que... Ese... Ese güey no es rico. Es lo que me gusta. A ver si tú puedes ser él. Y se va a los mercados más lejos de su pinche casa. A la segunda, güey. Ajá. Y se pone a buscar juegos, güey. Y ese güey tiene una colección... Eso queremos hacer... Impresionante, güey. Una colección impresionante de juegos, güey. Que de su casa... Tuvo que hacer un cuarto, güey. Para guardar su colección para que... Porque ya va a tener un hijo, güey. Entonces... ¿El lugar de un cuarto para mi hijo? Oye, el cuarto... No, no, no. Porque el cuarto que tenía para jugar... Se lo dejó al hijo porque es más grande el cuarto. Ah. Entonces es un cuarto más pequeño. Para meter... Para meter puros juegos. Es una pinche, güey. De juegos. Tienen consolas a lo pendejo, güey. Y juegos acá en caja. Ay. De hecho, un día... Deberíamos de hacer eso. Nosotros... Irnos a los... A los salvajeros. A los cazadores de videojuegos. De hecho, eso hacíamos a un y yo. De... No lo sé. Eso parece rayado. Sí. Hemos encontrado cosas así. Llegamos a la cama. No mames, güey. Firmen. No mames, ya chingue. Güey, yo una vez compré... Secret of Mana, güey. ¿Lo conoces? Uh-huh. En 20 pesos, güey. No mames, güey. ¿Cuál? Secret of Mana. Que este barro... Como si fuera la continuación. Spin-up de Final Fantasy. Hace cuenta que... Fui a un mercado con unos compras. Y luego acá... Mi pinche radar de gamer, güey. Volteo a hacer una señala que vendía ropa, güey. Venía ropa y unos muebles. Y vi arriba del mueble... Algo gris, güey. Cuadrado. Y esa madre... Es un... Secret of Mana. No mames. Mames. ¿Cuánto cuesta? Güey. 20 pesos. Yo no tenía... Trae dinero. Dije mi compa. Eh, güey. Cuesta 20 pesos. No tengo. Vámonos a la casa en chinga. Vámonos corriendo, güey. Como pinche 3 kilómetros, güey. Ahí en el lejos, güey. Tira y vuelta. La señora se estaba quitando. No, no. Pero cuesta. Ah, sí, mi hijo está. Tenga 20 pesos. El juego... Tiene una fisura, güey. De que recibió un putazote y... Un pedazo roto. Llegué a la casa, lo puse y jaló, güey. No, no, man. Ah, ¿sabes lo jugaste todo? No, nunca lo jugaba. Es que... Sí, el programa está a lo mejor. Si me lleves a una parte de la chinga, güey. No sé, pero lo vendí, güey. Ah. ¿Cuánto? En 2 mil pesos. Sí. ¿Japonés? No. ¿Americano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿2 mil pesos también, no? Para cómo estaba, sí. Sí, aunque estaba... Hace cuenta que le faltaba... Ese es el disco, y le faltaba este pedazo o ese tipo. Sí. Este... Pero en sí la portada estaba intacta, güey. Yo, por ejemplo... Y lo abrí para ver si era... No era un... Claro, no era original. Claro. Yo, por ejemplo, me topé en la segunda de kilómetro 30. Hace un kilo 2 en mitad de... Y así. Tengo 4. Jajaja. Ahora tengo 5. Ahora tengo 5. Vamos por unos sacos, güey. Jajaja. Y así hemos encontrado cosas. O nada, güey. Encontré este, güey. El kilo 1. Y ya lo iba a agarrar, güey. Y me lo ganaste, güey. Bueno, yo ya lo tengo, ni modo. No, es que dije... Ya tengo... ¿Para PC o para Xbox? ¿Para Xbox? ¿Para Xbox? Sí, sí. Yo elegí... El... Halo 1, no sé. Nunca lo pasé. Siempre me quedé estancado en el... En el... En el... En el nivel de library. En la biblioteca. Y luego, pues, ya dije... Híjole. Y luego ya tenían... Ya me regalaron el Xbox y dije... Venga, ahora sí. Todos los Halos los voy a comprar. Los voy a jugar. No le importa. No importa qué sea en el... De 60. Y luego, ¿y sus... El compras? Bueno, conocido fue el segundo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El otro compras. Ah, el del que me vendieron el... Sí, el señor. Y ya, pues, lo vi. Nuevecito. Cien varos y... No, pero... Pero lo vimos... Así de que salió a tres. Y de que llegas... Ah, que tiene más juegos. Que estas dos. Que hizo uno y llegas a tres. ¡Pum! Ya lo vi. No, yo me he encontrado... Sí me he encontrado juegos así que son caros, güey. Por ejemplo, una vez me encontré un RPG. No recuerdo cuál era, güey. Que es muy raro de pedazo. Algo de... ¿Vendes o algo así? Claro. Lo busqué en eBay, güey. Estaba con mil mil pesos. Y el señor lo estaba vendiendo en 500. No lo compré, güey. Porque si no lo voy a sacar tanto. Pero sí me he encontrado... Por ejemplo, el de Shows of the Colossus. Eiko. El disco de Predator 2 es bien raro, güey. ¿Lo tienes? No lo tengo, güey. Pero muchas veces lo vi y nunca lo compré, güey. Chingo de veces, güey. Me tocó llegar a un... A un puesto, güey. En lo que tenía como cinco DC. Ah. Salió Shows of the Colossus para Play 4, güey. Se dio a conocer ese disco que era raro, güey. Y ya no lo tenía. Sí, bueno. También cuando me compré toda la sala de Red Dead Redemption, güey. Tenía el Dead Red Revolver. Y luego el Red Dead Redemption 2. Era uno y el... Nightmare. Un cargo común. Ah, no está bien, me acuerdo. Es lo que nos decían. Ajá. Nosotros de alguna vez. No, de hecho no los he jugado. Yo los tengo ya. Llegué y los compré por separado. Yo quiero el Nightmare por separado y no los tengo. Pues ahí lo tengo yo, pero... Ah, ya lo quiero para eso. Este juego tiene... No, los he jugado y... Llegué. Y los compré los dos, güey. Y luego llegué a la cuesta una típica y contra el ICO, güey. Es que se va todo y sabe de juegos. Y... Y... ¿Dónde los compré? Eso era... En unas segundas que está... Oh... ¿No son las de aquí del año? No, no, no. No, no. Hay un vato aquí que se pone allá con mi abuelo. Y... Lo encontramos hace... No mucho. ¿Te acuerdas del vato donde compramos allá en el seguro, güey? El... ¿Cuál? El que se pone en la segunda. Ah, sí, Juan. El... 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 El abuelo, güey. En el seguro. Sí, Juan. Es donde vive allí. No lo encontró. No lo encontraba. No lo encontraba. No lo encontraba. No lo encontraba. Estaba de comprarlo aparte y no me lo vendía. Y... Una vez llegamos ahí con él. Y estábamos viendo a ver qué traes. Y... Sacó dos discos de Halo 4. El que yo necesitaba. Y le digo... Ah, de mí no hay uno de estos. Ah, es que... No traigo otro disco. No traigo otro disco. No traigo otro disco. Además que yo no necesito de instalarlo. Bueno, se me... Ah, no sé cuánto vas. A comprar, güey. Vine a la tele. Ah, yo tengo Halo 4. A comprar. A comprar, güey. Hay que ir más un día así. Sí, güey. Hay gente que no es culera, güey. Pero hay unos que sí. Un pinche... Por ejemplo, los juegos de Mario están muy inflados. Los de Mario. Los de Mario. Los de Mario. Para... O sea, el pinche Mario World. ¿Qué te gusta que valga? ¿200 pesos? ¿250? ¿300? ¿25? Sí, porque vendió mucho. Ajá. Todos tienen Mario. Entonces, te lo quieren vender en 700 pesos. Claro. No sé por qué es Mario. Ah, ¿quién va a pasar? Hay una tienda culera, güey. Eh... Está en... Acusa. Déjame adivinar. En galerías. Sí. Sí, güey. Ya sé cuál pinche tienda, güey. ¿Cómo sabías? Es que es la tienda más culera, güey, de todo. ¿Y quién te vas a comprar? No, nada, güey. Yo fui a buscar trabajo ahí. Cuando... Es cuando... Este... Cerró Blockbuster, güey. Y dije... No, pues yo quiero seguir trabajando en los juegos. Yo sabía de esa tienda. Voy a galerías. Y me atienden en la shaman. Y dice... ¿Qué? Vi que estaba solicitándome. Ah, sí, güey. Dice... Mmm... Si quieres despertar un poquillo. Ahorita viene el dueño. Fue a comer. Ah... Y me quedé platicando con ella. Con la shaman. La toda madre, la morra. Y me puse a ver los juegos y... Güey, tenían los... Tenían... Los tres de... Sword Guest. Sword Guest. Es un... Es un juego. Son juegos de Atari. Son tres. Iban a sacar cuatro cómicas con el cuarto. Que hicieron un concurso, güey. En el que venía el juego y venía un cómic. Ajá. Para pasar el juego ni tal vez era el cómic. Ajá. Entonces era un juego muy cabrón, güey. De... Pensar en chino. Cuando lo pasabas, venía el reverso del cómic. Mándanos tu puntaje. A tal dirección. Ah, remandabas tu puntaje. Y si eras de los más altos, güey. Te invitaban a un torneo, güey. Ajá. O sea, lanzaron el primer juego. Te mandabas tu puntaje. Escogían, no sé, a 50. Te invitaron a un torneo. Donde iban a jugar el 2, güey. El siguiente... Todavía no salía el juego. Le daban el cómic, el 2. Era una promoción para jugar el 2. Jugabas el 2 y el que ganaba, güey. Se hizo bien mamón, güey. De hecho, dicen que eso le mandaba a quiebra Atari, güey. Porque... En el primer juego... Creo que tenías que encontrar la pedra filosofal. Al ganador del torneo, le regalaban una pedra filosofal, güey. Acá de joyería, güey. Convertiendo a uno de los que... Sí, güey. Con un valor de 25 mil dólares, güey. De aquellos años, güey. Son como 250 mil dólares, güey. Se lanzan en el segundo juego. Hacen lo mismo. Torneo. En el siguiente, güey. Creo que encontrarán un pinche calis, güey. Ajá. Hacen el torneo y el ganador se lleva el calis, güey. También con un valor de 25 mil dólares. También con un valor de 25 mil dólares. Lanzan en el siguiente juego. Hacen el torneo. Y el ganador se lleva una espada, güey. Lanzan este y la ganada, güey. Muy bien. Lanzan una espada, güey. Que era la que supuestamente buscaba en el juego. Espada con diamantes. También. El último juego ya Atari ya había fracasado, güey. Pero lo lanzan exclusivo. Para los ganadores de los antiguos torneos. El ganador. El campeón de campeones. Ajá. Se va una corona, güey. Con un valor de 50 mil dólares. ¿50 mil? Sí, güey. Búscalo en internet, güey. Se llama Sworkest. Y en la tienda tenían los tres, güey. Y dije. No mames. ¿Qué es esto? No. No sabía. Yo le expliqué. Toda esa época que te estoy explicando. Pero a más detalle, güey. Y le dije. Nah. Pues vamos a visitar a contratar. Tú sabes. Todo acá. Y llegó el Ruku, güey. El dueño de la tienda. Y me entrevistó y todo. Me dijo. No. Qué chingón. Le dije. No. Y me preguntó que si era cristiano. Le dije que no. Y no me contrató, güey. Por no ser cristiano, güey. ¿Qué pedo? Dije. No mames. Lo voy a ir a demandar a CDH, güey. Es una persona más calificada para este empleo, güey. ¿Y por qué no? Es cristiano, güey. No me lo digo, güey. ¿Y en realidad te hacían culeros por los peces, güey? Pues son culeros por más, algo más que por los peces. O sea, porque los güeyes. Todo lo da muy caro, güey. Todo lo da muy caro, güey. Y tienen escondido lo chido. Lo chido lo tienen bien escondido. Si no sabes nada de ese tema, nunca vas a encontrar lo bonito. Pero si te das cuenta, sabes dónde está. No mames, no voy a parar de eso. Porque, por ejemplo, un juego que yo quería era UFC Ultimate 3. Que salió... ¿Por el 2012, no? Sí, antes de que se fuera la quiebra TH3. Fue el último de esa serie de UFC. Y es complicado de encontrar. Eh... Entonces, lo encontré ahí. 700 dólares novia para hacer 700 dólares. No es un juego retro, no es vintage. ¿Está? ¿Está bueno o no? Solo es difícil. Solo es difícil. El que sí he querido era, a comprar ellos es de Catering. Pero nada más para tenerlo piso. Pero no ahí. Están también bien. Sí, güey. Aparte son bien culeros. Bueno, el señor es un culero. Se trata mal. Pero sí tienen ciertas casetas, güey. Sí, sí, cosas chidas. Sí, sí. Más que nada tienen un chingo de casetas de NES. Ah, de esos tienen un chingo. Tienen de los negros, güey. Sí, güey. De los... De los... De los... De los... De los casetas rusos, güey. Los tienen ahí. De hecho, el caset ruso más cabrón que puedes encontrar es el de Atari. El Atari de Tengen. Ese es el caset más cabrón que puedes encontrar. De los de NES rusos. ¿No? Porque se hizo mientras todo existe Atari. Entonces, le mandaron a Tengen y mandaron a experimentar sus casetas. Ajá. Nomás la gente que ya lo había tenido, pues se controló. Y Nintendo, les pasó el rumor que si le metías casetas rusos, se madreaba tu consola. Para que no... No les compran. Para que no... Para que en realidad se servían. Sí. Y eran más baratos. ¿Y Erwin, me acuerdo? No. ¿No? Sí, está. Está muy interesante. Eh... Pues creo que está bueno. Sí, nos extendimos mucho, ¿cuánto va? No. Ahora 10 minutos. 2 minutos. Mi DJ que eran sus 3 favoritos. A ver, una recomendación de juegos. ¿De qué época? Un juego que yo creo que todos deberían de jugar La saga Uncharted A ver si juegan la estadia en vergas Si pueden jugar los 4 y Norton Mejor, creo que les recomendaría 1 vs 4 El 4 ya lo tengo pero no lo jugador Es el 2, el Uncharted 2 No mames, es una chulada de juego Y pues es un juego Barato para encontrar todos Uncharted ¿Quieres saber? ¿Una recomendación? Están jugando No, no, si Pero es que me se me ocurrió Un juego ya ¿Qué recomendación diría de juego? No, pues es que me agarran así La pendeja Sí Yo les recomiendo 2 Si les gustan los bullet hell ¿Saben que son los de estos? No Estos juegos donde hay más Que va a ser una navecita Y hay más gualditas en la pantalla Que en la navecita Me encantan esos juegos A mi no A mi me encantan Y me encantan descubrir los tataules Que son muy buenos Como el de Icarus Ajá Pero Icarus Se me hace difícil No se te hace wey Está demasiado mamón Y de hecho está bien cortito wey Pero está bien difícil ¿Está cortito? Sí, son 4 centímetros Ah, pero no mames Voy a pasar No puedo pasar primero No, yo sí Pero Así de rodillo Bueno, pero En este tipo de juegos Les recomiendo la saga de Don Pachi Está muy chera Usualmente está para maquinitas Pero Incluso hay para Celular No lo ponen ahí Jolendo 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 Molado wey No hay locos Vamos a encontrar esa madre En la nave Excepto que se aquienes dentro Buscando un pacman Porque hay un pacman Una máquina de pacman Para alquilar ¿En el centro? Ote y yo Este Hay una barbería Que está por La calle donde está Misiones ¿Cómo se llama? La JV No O sea se hacen Misiones Sí Por eso acá hay Hay una barbería Donde tienen una maquinita De Mario wey Por el final Y tienen una maquinita Multijuegos Entonces le tienen Un chingo de juegos de Netsy Y de Y de Neo Geo Y son gratis Es para que jueguen Mientras esperas Mario tuvo Sobre ser de Maquinita Y ahí donde tenían El pacman Tenían Mario Pero ahora no es Mario A lo mejor lo compraron Los de la barbería O sea Porque no creo que abundan Esas máquinas No Entonces probablemente Sí wey Ahí la tienen Está chingona Y son gratis Y otras Si les gustan los Ceroe O los simuladores de cita Juegan Lo plus Para 10 Entonces estamos hablando De simuladores de cita Eh En este simulador Sí 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 Y ya Quiero recomendar Otro Que dijiste Del 10 Hay uno que es para 10 Y para Wii Se llama Trauma Center Que es un simulador De operaciones wey No es como el Surgeon Simulator Que se maneja bien culero Pero que está divertido No wey Acá eres un médico Y tienes que Por ejemplo te llega un wey Acá que lo balancearon Entonces necesitas abrir el cuerpo Y luego controlar las balas O tu balería Está bien chingón Chéron Sí wey Está bien wey Está para Wii Y para 10 Son como 2 o 3 juegos Está bien chingón Trauma Center Ya está Ya está Tienen ya recomendación de Eh Que jugar Hasta mañana Semana Bueno Creo que con eso terminamos El simposo Dios quédense Chao Nos vemos Quédense Ay papaya de cenaya Ay papá Su gatocito Hijo abuela Y hacerle unos bolitos Con un chingón Nos vemos Chao 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 Chao